Un día más y está lluvioso y triste. El panorama no ayuda a llevar esto. Solo te quedan ganas de quedarte en la cama y seguir soñando algún sueño bonito. Sin darme cuenta te encuentro en el sueño y este se hace mucho más bonito. Y de pronto se ilumina tu cara bonita y me figuro que Dios me trajo esta cita. Cada pequeña cosa que haces, cada pequeña cosa que hago, se convierten de pronto en grandes cosas. Para que cada minuto tengamos más sabor. Nos robamos besos el uno al otro. Nos robamos frases para halagarnos. Halagarnos y en ese sueño que me salva de la lluvia, aparece el sol y nos da calor. ¡Qué fortuna! Cada mañana, cosa que haces, cada pequeña cosa que hago, se convierten de pronto en grandes cosas. Y salgo a la esquina y te traigo un ramo de rosas. Se convierte de pronto en grandes cosas. Salgo a la esquina y te traigo un ramo de rosas. Salgo a la esquina y te traigo un ramo de rosas.